Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, mi canal, tu canal, nuestro canal, ¿verdad? Porque no soy yo sola que estoy en esto. Bueno señores, en el día de hoy, antes de empezar el video, le quería comentar dos cosas. En primer lugar, hace ya más de una semana que no puedo responder todos los comentarios que me dejan en los videos, o sea en YouTube. Esto se lo digo porque sé que hay algunas que le está pasando lo mismo y a mí, yo te he metido dentro de ese grupo, no sé qué pasa. Hay comentarios que puedo responder, pero hay otros que realmente no puedo responder. Entonces se lo digo para que sepan. Incluso ahí yo me pongo a ver videos de otras compañeras y, ¿sabes? Quiero comentarles, darles like y tal, y no me dejan. Entonces, para que sepan, yo estoy viendo sus videos, les estoy dando manita arriba, pero realmente la mayoría no los puedo comentar. Y en los comentarios de mis videos hay mucha gente que tampoco les puedo comentar. Entonces lo que estoy haciendo es dándole manita arriba a sus comentarios para que, ¿verdad? De una u otra forma sepan que los estoy viendo y quisiera responderles, pero lamentablemente no sé qué pasa con YouTube que no me dejan. Y hay mucha gente que sí me ha, o sea, que sí he visto y dicen no puedo responder, qué pasa, tal y cual. Yo tampoco sé qué pasa. Bueno, si ustedes ven que la locación está un poco oscura, es que está cayendo un aguacero, quizás ustedes lo escuchan. Está cayendo un aguacero, señores, de apaga y vámonos. Y bueno, nada. Así es que está Sevilla hoy y, bueno, yo no sé qué más vamos a hacer. Y lo segundo era que quiero mandarle saludos a mi amiguita Jeyra Lajali Levine. Ella es una amiguita que yo tengo por YouTube, ella también hace videos y tal, entonces siempre me saluda, siempre me comenta en todas mis redes sociales y me dice, ay, por favor, mándame saludos en tu próximo video y tal. Y bueno, nada, aquí está. Un beso para ti, mi amor, y que Dios te bendiga. Gracias porque realmente ella está, señores, en todo. O sea, yo subo a Facebook, ella está ahí. Subo a Instagram, ella está ahí. Y la verdad es que, bueno, el apoyo siempre se agradece. Bueno, en fin, vamos a entrar en materia, ¿verdad? Porque este video es de la Beachbook y yo estoy hablando de todo menos eso. Como todos saben, esta cajita es una suscripción mensual, son 10 euros todos los meses, tú la pagas y, bueno, te la traen directamente a casa. La cajita de este mes se presenta así. Como pueden escuchar, es una cajita de metal y es un poco más pequeña en comparación a la del año, a la del año, a la del mes pasado. Esta es la de marzo y esta es la de abril. Por supuesto, todas las anteriores han sido de cartón, de cartón. Entonces, nada, este mes viene así. Esta es la primera cajita que es metálica y la hicieron en colaboración la Beachbox con Pantone. Entonces, ellos tienen cuatro colores. Tienen un gris, tienen un azul, tienen una rosada y tienen esta que es la amarilla, que es la que me tocó a mí. Ella se presenta así, tiene cinco productos y aquí está, por supuesto, el folleto que trae todos los meses, diciendo las características, el uso de cada producto y también el precio de su tamaño original, o sea, el precio venta, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con esto. La verdad es que la estuve viendo y no conocía ninguno de los productos. Entonces, esta es una de las cosas que me gusta de esta caja. Y entonces dice, ay, vale la pena, ay, no vale la pena. Bueno, para mí vale la pena en cuanto a conocer nuevas marcas, probar y tal, y eso me gusta. Bueno, en fin, entonces el folleto se presenta así con los cuatro tonos de las cuatro cajitas, ¿verdad? Y bueno, a mí me tocó la amarilla. Y bueno, el primer producto que tengo aquí se llama Curl Keep It, que es como mantenerlo rizado. Este es un tratamiento para el cabello. Dice, el producto expensado para rizos y ondas. Porque tu melena rizada y ondulada es buena. Bueno, ellos dicen que esto se puede poner tanto con el cabello húmedo como seco. Agarras un poco, lo esparces en tus manos y, bueno, lo esparces en el cabello. Esto lo que hace es mantener tus rulos o tus rizos definidos y fuera el encrespamiento, señores. Lo siguiente que les muestro, esto es un potenciador del color natural de tus labios. Bueno, yo no me puse nada en el labio, así que vamos a probarlo. ¿Verdad? Yo tengo aquí mi espejito y nada, vamos a probar a ver qué tal. Ya ustedes ven cómo tengo los labios al principio y, bueno, vamos a ver qué tal sirve esto. Esto huele como a medicina. Miren cómo me queda. Vamos a ver qué tal, cómo potencia este el color natural de mis labios. Así que, bueno, vamos a ir viendo en el transcurso del video a ver qué tal nos va. Bueno, aquí dice, no es magia, es el labial potenciador de Arrow. Arrow es la marca de este labial. Es lo último en tecnología cosmética. Un labial que potencia de forma natural el color de tus labios hasta dar con el tono que mejor te sientas. Y además sus ingredientes tales como la semilla de mango hidratan y protegen los labios. Dice que podríamos llevarlo hasta para el gimnasio. No contiene parabenos ni gluten y su formulación es vegana. Dice que su olor es una esencia agradable a menta que te acompañará todo el día. A mí realmente no me huele a menta, me huele como a medicina, como a hierbas porque realmente no me huele a menta para nada. Así se siente un poco mentolada en el labio, pero no es una cosa que usted diga de que guau, que agradable. Pero bueno, no está nada malo. Vamos a ver, lo siguiente es esto y es esta cremita de la marca Wish. Ellos mandaron un correo, exactamente, ese es un correo. Ellos mandaron un correo pidiendo que ya como lo hicieron los otros meses, que eligiéramos una de las cremas. Tenían esta que era una CC Body Cream y tenían otra que era una crema para exfoliar. Yo intenté pedir realmente la otra, pero no sé, la página no abría, lo intenté varias veces y dije, bueno, ya que sea lo que quieres, realmente me tocó lo que realmente no quería, pero bueno. No está nada mal. Esto es una CC Cream para el cuerpo. Lo que dice aquí es la nueva revolución del cuidado corporal. CC Cream de Wish. Dice aquí, la llegada del buen tiempo anuncia una extra de mimos corporales y siendo Wish una de nuestras marcas favoritas, no podía faltar. Dice, esta crema hidrata como ninguna otra, rica en antioxidantes. Está formulada por una mezcla de ingredientes naturales obtenidos de jardines botánicos orgánicos que suavizan, alizan y nutren la piel, incluso calman la piel más sensible. Dice que esto aporta un shimmer bronzer espectacular, así lo llaman en California. Es ese tono bronceado como si estuvieras mezclando un iluminador muy sutil y favorecedor. Y queda la piel fabulosa e increíble. Pues ese mismo es. Una suave aroma a coco que perdura de forma ligera durante todo el día. Vamos a ver. Huele muy bien. Sí, huele a coco. Sí, huele muy, muy bien. Dice que se aplica una cantidad en las zonas que uno quiere que quede ese bronceado brillante. Espera 5 minutos hasta que seque y listo. Vamos, está fabulosa. Ah, tengo que decir que el precio del tamaño de venta de esto es de $34,20. Ay, lo dije en la... Señores, no he dicho ninguno, pero ni no, que es lo tuyo. Bueno, perdón, que no he dicho nada. El precio del pote... ¿Por qué es un pote? El precio de venta de este es de $11,50. Y el labial, que es su tamaño venta, o sea, el tamaño regular y normal, que no es el tamaño muestra, es de $13,00. $13,00, señores. Bueno. En fin, vamos a continuar. Y bueno, lo siguiente es esto de la marca Basanti. Es una crema exfoliante. Dice aquí, el exfoliante facial de Basanti, es uno de los productos mejor valorados de la Beach Box. Entre sus ingredientes, que son 99% naturales, se encuentran el aloe vera y el coco. Estos, obviamente, reparan e hidratan el cutis. El resultado, pues, una piel luminosa, hidratada y sin rastro de fatiga e imperfecciones. Señores, esto es lo que promete, mucha fabulosidad y mucha... mucha piel fabulosa. Eso es todo lo que esto promete. Y lo último es esta crema que me parece bastante curioso. Es de la marca Marvis. Es una crema dental. Dice aquí, elegantes e innovadoras cremas dentales. Marvis ha convertido su pasta dental en todo objeto de culto. Llegadas desde Italia, sus cremas dentales convierten la rutina del cepillado en una experiencia diferente y única. Su elegante envoltorio, sus sabores estudiados e innovadores y su efectividad. Hay esto de este producto, un top en ventas en todo el mundo. Disfruta con su versión de menta blanqueadora mientras proteges y cuidas tu sonrisa. Nunca cefillarse, fue tan divertido. Bueno, señores, esto es lo último que trajo la cajita. Bueno, señores, estos son todos los productos. La verdad es que sí me ha gustado, me ha gustado la cajita. Vamos a ver cómo me veo, cómo se me ve... Bueno, en primer lugar no estoy muy bien peinada. En segundo lugar, sí, se me ve un poco más de color en el labio. Pero déjame ver cómo se ve, si quitándome el brillo... Ah, sí, se queda el color. Bueno, aquí se va un poco, pero quitándome el brillo, sí, miren. Sí, se potenció un poco el color del labio. Sí, está muy bonito. Es muy buena opción, sí me gusta. Y bueno, lo que más me ha gustado realmente ha sido esto de que la caja es metal, es una cajita diferente. Los productos sí me han gustado mucho. Lo único que no me ha gustado, que no me he convencido mucho, es este de la crema dental. Y bueno, este labial, la verdad es que está muy bien, porque hay días que uno no se quiere maquillar, pero sí quiere tener algo de color en el rostro. Y esto está muy, muy bueno. Es una muy buena opción. Así que nada, me gusta, me gusta esta cajita de este mes. Y bueno, mis queridas amigas, estos son todos los productos que nos trajeron a la cajita de este mes. Muchísimas gracias a todos los que están llegando nuevos al canal. Manitas arriba si les gustó este video. Y si tú estás viendo este video y no te has suscrito, suscríbete, que ahí abajo está el botoncito rojo para que te suscribas. Yo por mi parte les dejo como siempre en la cajita de información todos los links de interés a todas mis cuentas de mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y Pinterest. Muchísimas gracias por estar allí y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.